Desgraciado aquel que envuelve la mirada atrás Aferrándose al recuerdo Susucado por las sombras del dolor Desesperación, ansias de huir Miedo a la soledad Ciervo del silencio La nostalgia tallará su rostro Cuando el agua que rija su trono Haga su corazón Recobrará sentido No suele existir cuando los sueños y la esperanza Escapé de la sufición Descobrará la oscuridad No suele existir cuando los sueños y la esperanza No suele existir cuando los sueños y la esperanza No suele existir cuando los sueños y la esperanza Música Tus aulas casarán mostrando secretos Condenando al olvido en la búsqueda de ser aquel que fue nabal Música Cuando la muerte erija su trono Agarra su corazón Recobrará sentido su existir Cuando los sueños y la esperanza Escapando a su prisión Se estrenará la oscuridad Música 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 Música